Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana Queremos escucharte Llama ahora 809-744-3232 Hola Bien, bueno, vamos a entrar en materia Mira, vamos a la encuesta Pero antes de dar la encuesta, colócala en pantalla Quiero dar esta información que no puede pasar por alto De actualidad en el día de hoy Y es la información que hay desde Europa En España Que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez Se le acusa de haber hecho 33 vuelos A República Dominicana de manera supersticia Es decir Que con el avión El avión presidencial vino aquí 33 veces, callado Ellos solamente están reconociendo 5 viajes, supuestamente Que él reconoce que hizo en el avión Parece que Pedro Sánchez, el presidente de España Está involucrado aquí en República Dominicana En algo Oye, lo único que jala A ti lo que te gusta especular Lo unen hoy Dicen Que un pelo de aquello jala más que un ayunte Así que vamos a hablar Bien Señores La encuesta en el día de hoy Señor director ¿Quién gana la alcaldía Ahora en febrero En Santo Domingo Este? Tío Astacio Julio Romero O Luis Alberto Suenen los teléfonos Buenas tardes ¿Quién nos habla? Le hablamos de Santo Domingo Este Lo mina Sí ¿Por quién? Bueno, que no queremos ni violador Ni pastor hablador Luis Alberto, alcalde Una para Luis Alberto Ok, anótenlo ahí Si las elecciones son hoy En Santo Domingo Este ¿Por quién usted vota por alcalde? Yo quiero votar por Luis Alberto No quiero violadores Ni pastores falsos Bueno, aquí se están haciendo Ya muy personales Déjenlo Déjenlo Los otros Vamos, seguimos Vamos Pero eso empezó por un disparate ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde En Santo Domingo Este? Divo Astacio Luis Alberto Julio Romero ¿Quién dice usted? Hola ¿Quién dice usted? Julio Romero Julio Romero Buenas tardes Buenas 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 Sí Sí, buenas ¿Quién cree usted que será alcalde En Santo Domingo Este? Luis Alberto Luis Alberto La próxima llamada Buenas tardes Está encendido el teléfono Buenas tardes Sí ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde En Santo Domingo Este? Sí Luis Alberto Otro para Luis Alberto Buenas tardes La próxima llamada Buenas tardes Sí Bendiciones a todos los delencos Luis Alberto Alcalde No bulto y sin tema Los demás populismos Para que te recogen Que se van Otra para Luis Alberto Buenas tardes ¿Quién cree usted que será El próximo alcalde En Santo Domingo Este? ¿Quién cree que será el próximo alcalde Sí Luis Alberto Luis Alberto Buenas tardes Luis Alberto Ok Buenas tardes ¿Quién nos habla? ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde En Santo Domingo Este? Buenas Buenas Julio Romero Julio Romero Otro para Julio Romero Suena el teléfono Buenas tardes Sí Buenas Sí adelante Habla un poquito fuerte ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde En Santo Domingo Este? Sí ¿Quién? ¿Quién? Luis Alberto Dice la producción Dice la producción que ya dijo Luis Alberto Quieren que habla fuerte Si no vamos a descartar esa llamada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí Luis Alberto Otro para Luis Alberto ¿Quién cree usted que en el próximo certamen electoral Será el alcalde de Santo Domingo Este? Luis Alberto Luis Alberto Otro para Luis Alberto 809-744-3232 Buenas No doy llamada maná Tú no puedes poner aquí con las llamadas Tenemos tiempo aquí No, no, no Son cinco minutos más de llamada Buenas tardes Buenas Para Julio Romero Julio Romero Está sonando el teléfono Buenas tardes Sí, sí Buenas tardes ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde de Santo Domingo Este? Luis Alberto 809-744-3232 ¿Quién será el próximo alcalde? Luis Alberto El gerente que necesita nuestra ciudad Ya está bien, ya La próxima llamada Buenas tardes Buenas Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Quién cree usted que será el próximo alcalde en Santo Domingo Este? Los frailes con Luis Alberto Los frailes con Luis Alberto Divo Astacio Luis Alberto o Julio Romero Buenas tardes Luis Alberto Luis Alberto Divo Astacio Julio Romero o Luis Alberto Julio Romero Julio Romero Julio Romero Buenas tardes Luis Alberto Julio Romero o Divo Astacio Luis Alberto el más bello Coño La próxima llamada Buenas tardes Hasta lo enamoran Julio Romero o Luis Alberto Buenas Buenas Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Por quién vota? Romero o Luis Alberto Luis Alberto Buenas tardes Divo Astacio No joda la encuesta Con Luis Alberto Los mina Luis Alberto No, 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 no Vota tú por Divo Buenas tardes Sí, Amar Rosa con Luis Alberto Divo Astacio Julio Romero o Luis Alberto Para Luis Alberto Luis Alberto Buenas tardes Divo Astacio Julio Romero o Luis Alberto Luis Alberto Una llamada más Y terminamos Cinco llamadas más No, no, no Divo Astacio Julio Romero Luis Alberto Buenas Mañana Señor director Nos vamos para Santo Domingo Lorte Betty Jerónimo Buenas tardes Buenas tardes O Carlos Guzmán Hoy Divo Astacio Julio Romero O Luis Alberto ¿Por quién usted vota? Buenas tardes Sí Buenas Sí, sí Está en el aire Ah Para el bello Luis Alberto Y es verdad Qué bello Qué hermoso No sé ¿Quién tiene tú que ver con eso? Buenas tardes Dicen que dicen lo tuyo Que tú eres raro Buenas tardes Claro que le bello Para Luis Alberto Buenas tardes Sí, le bello Yo que soy Un papi bueno Tú eres un palo de guayaba De cacarabra Pero totalmente Julio Romero Alcalde Santo Domingo Otro para Julio Romero Buenas tardes La próxima llamada Divo Astacio Julio Romero Luis Alberto Los Corales Con Luis Alberto Bueno Bueno Dos llamadas más Ok, te lo voy a aceptar Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su candidato? Última llamada Vamos a ver 25-5 y 0 Ya esto terminó aquí ya Llévatelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!